Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer, traiéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Omega Ruby, esta pelea es contra Kikiño, y es la quinta y última pelea con el equipo de Aracunid, Aracunid el Predador. Y ahora, mi equipo ya lo conocemos, vamos a ver el de mi oponente que tiene a Mimikyu, a Lola Raichu, a Lola Ninetales, Kigalith, Sarina, y el Oricorio de Fuego. Ahora, esta es la segunda pelea que tengo con Kikiño apenas en Sunlight Moon, la primera, me ganó él, entonces, exigí venganza. Y un día que estaba presente en el stream, le dije, caíle puto, y el puto la cayó. Entonces, voy a decidir empezar con... Con Aracunid el va a empezar con Tangona, ese pinche Oricorio baila flamenco, cabrón, no es tango. Entonces, me pego con el Hurricane, hace chingos de daño, y aparte me confunde. Y yo estaba pensando, no me jodas, con el Hax. Y el Hax no me jodió. Entonces, no me pego a mí mismo, le pego con el... Con el Liquidation, y destrozo al pobre Oricorio de un solo chingazo, sin dudarlo. Después de eso, decide mandar a Ice Cube, que viene siendo Alola Ninetales. No hay realmente demasiado que pueda hacer Aracunid en contra de Alola... De Alola Ninetales, pero también no hay nadie que sea más lento que Aracunid en el equipo de mi oponente. Entonces, decidí dejar caer al Predador. Lo siento, pero al menos sí le hice bastante daño. Podemos ver que el Ninetales de mi oponente tiene... Life Orb. Lo cual, pues, me hace sentir un poco mejor. Va a decidir cambiar a su Ninetales, mientras va a mandar a Gigalith. Tiene dos climas distintos en su equipo, no sé cuál es la dinámica detrás de eso. Pero va a poner la arena, y yo voy a utilizar Thunderbolt. Gracias a la arena, la defensa especial de este sujeto va a aumentar. Y, pues, obviamente yo no me quiero quedar. Ese Thunderbolt lo hubiera hecho un 2-hit que yo pelada, en no ser por la arena. Entonces, previendo cualquier ataque físico, decido mandar a Skarmory. Mientras mi oponente, en vez de eso, pone las Stealth Rocks. Ya sabemos que eso a mí no me importa demasiado, porque tenemos un Rapid Spinner en el equipo. Así que voy a poner mis propias Stealth Rocks en mi lado del campo. Mientras mi oponente va a utilizar Rock Slide. Rock Slide que es daño neutral, es daño Stab, y de todas maneras no hace la gran cosa. Así que, realmente no me puede. Ahora, va a seguir utilizando Rock Slide. Me imagino que tal vez estaba buscando Flinch o algo por el estilo. Pero, no lo consigue, y lo mandó a chingar a su madre. Entonces, adiós. Pero, entra el pinche Raichu. Muchas putas gracias. ¿Verdad? Entonces, Raichu va a recibir daño de la Tormenta de Arena. El cual Skarmory no, por ser tipo acero. Tipo Steel. Y voy a seguir mandar a Wheeler. El cambio a Jolton era muy obvio. Y de todas maneras, Wheeler resiste los Stab eléctricos de Raichu. Resiste, pues, el Psyche o el Psyshock que me quiera utilizar. De hecho, me imagino que él previó el cambio a Jolton y por eso utilizó Psyshock. Pero ya sabía que Wheeler iba a poder aguantar los golpes de estos sujetos sin ningún problema. Así que... Decide mandar a su Gigalith. Va a volver a poner la Tormenta de Arena. Y yo voy a aprovechar este turno para quitar las Staltrucks de mi lado del campo. Porque no me gustan como se ven aquí. Se ven mejor en el del oponente. Aquí está muy cerca, güey. No les puedo apreciar bien. Se ven mejor allá. Entonces, recibo daño de la Tormenta de Arena. Aquí es una batalla de no mames. A ver quién es menos pinche lento. Resulta que Wheeler es un poco más rápido que Gigalith. Así que aprovecho para pegarle con un Anchor Shot Stab super efectivo. Y es justo lo suficiente para deshacerme de su Gigalith. Así que no más Staltrucks en mi lado del campo. Ahora, entra Sarina. Sarina, que va a recibir daño de las Staltrucks. Y va a utilizar Rapid Spin. Se me hace que Kiña se confundió. No me acuerdo. Creo que sí dijo, pero no me acuerdo. Creo que se confundió y... Pensó que Wheeler era otro tipo. O sea, no se acordó que era Fantasma o algo así. Pero bueno. Nada de Rapid Spin de tu parte. De hecho, mi Spin Blocker está justo aquí. Entonces, me va a pegar con el Drop Kick. Es daño resistido. Pero va a conseguir el menos uno de ataque. Lo cual no me importa realmente. El punto era que Sarina se quedara aquí. Atraparlo con Anchor Shot. Y luego voy a terminar de matarlo. Siempre y cuando no tuviera U-Turn. Lo cual tuve suerte que no tuviera. Ahora va a decidir mandar a su Raichu. Digo, perdón. A su... ¿Cómo se llama? ¿Cómo no se callan a la chingada? A su Ninetales. El cual va a recibir más daño de Staltrucks. Va a poner el... El granizo y va a quitar la tormenta de arena. De todas maneras, Wheeler va a morir. Eso. Nada. Nada. Cambia nada de eso. Va a recibir lo bueno. Más daño de... De esta madre. ¿Cómo se llama? De Life Orb. Y aquí solamente necesito mandar a Jolteon. Utilizar Volt Switch. Y volver a alargarme de aquí. Gracias a las Staltrucks y al daño de Life Orb. Que ya se hizo dos veces creo. Si no me recuerdo este Ninetales. Estaba seguro que iba a poder... Que no iba a resistir ese Stab. Digo, Stab Specs Volt Switch. Así que... Pues... No había razón por la cual utilizar el Thunderbolt. Ahora va a mandar a su Raichu. Y pues yo aquí decidí mandar a Dragoon. Pude haber cambiado a mi pinche... ¿Cómo se llama? A Jolteon. Pero dije... No, no es necesario. Quiero ver qué ataque va a utilizar este güey. Va a utilizar el Thunderbolt. Recibe el daño de la... Del granizo. Dragoon también. Le pega primero a Raichu. Lo cual es bastante obvio. Tiene 110 de velocidad base. Pero... Decide quedarse mi oponente. Decide quedarse este güey. A seguir pegándome con Thunderbolts. Yo nada más quería ver si hacía eso o no. Y ya después de eso volver a mandar a Jolteon. Estando completamente seguro de que... O iba a cambiar... O iba a quedarse a utilizar el Thunderbolt. Cualquiera de las dos cosas era una entrada gratis para Jolteon. Así que me quedo. Utilizo Shadow Ball. Y pues... Sí. Kawaii Chuu. Lo siento. Pero lárgate de aquí. Y solamente le queda un Pokémon a mi oponente. Mientras se detiene la Turmenta de Granizo. Que es Mimikyu. Mimikyu va a recibir daño de las Staldrugs. Si tiene Focusage o algo por el estilo ya vale madre. Le voy a pegar con el... Con el Shadow Ball. Nada más para romper el Disguise. Y porque no puedo hacer otra cosa gracias a los Choice Pecs. Y solamente me queda ver qué es lo que va a utilizar mi oponente. Utiliza Play Rough. Lo cual ni siquiera va a ser suficiente para derrotar a Jolteon. Lo cual yo pensé que sí va a ser. Pero se me olvida que el ataque de Mimikyu. No es realmente tan bueno. Ni siquiera llega a base 100. Es como 96 o 98. Pero bueno aquí... Mi oponente decide utilizar Leech Life. No sé por qué. Me imagino que ya estaba dando por perdida la pelea. O tal vez no tiene Shadowsnick o algo por el estilo. Pero yo por si acaso mandé a Skarmory. Y lo único que necesito hacer. Es quedarme. Y empezar a pegarle con Drill Pecs. Él pues ya sabe que no hay demasiado que pueda hacer. Así que va a empezar a hacerse daño a sí mismo también con el Rocky Helmet. Para acelerar el proceso. Y un turno más de Rocky Helmet. Más Drill Pec. Va a ser suficiente para terminar con... Con su Mimikyu. Y también al mismo tiempo. Terminar con la pelea. Entonces... Las peleas regresan. Las peleas Wi-Fi. Voy a tener que... Voy a estar bien ocupado güey. Entre grabando y... La escuela y el trabajo y todo eso. Voy a estar bien pinche ocupado. Pero... Vale la pena. Por lo pronto y como siempre gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos mañana... En un nuevo... Team Building. Para un nuevo equipo. Peleas. Wi-Fi. Pokémon Sun and Moon. Hasta luego. Pásenla chido gente.